Viernes 3 de agosto, Pueblito Paisa, y una tarde, para no olvidar, llena de flores y de musiner, con la participación en vivo de las Clubs. Alquilados. Piso 21. Y pasabordo. Los esperamos este viernes 3 de agosto, desde las 4 y 30 de la tarde. Musinet vive una feria de colores en mi canal.